La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Juráis por lo más querido, luchar por el carnaval, liberarlo de todo mal como un hijo consentido. ¡Sí, juramos! La alegría es general, pues las penas no son tantas y que vive en las gargantas el hilo. ¡Sí, juramos! ¡Sí, juramos! ¡Sí, juramos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días